Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 25 de la liga Smart Bank, el fue enlabrada del peruano Aldair Fuentes, le ganó como visitante por 2 a 1 al Castellón. El jugador nacional estuvo en la banca de suplentes luego de la recuperación de su lesión muscular, sin embargo no ingresó en todo el partido. Con goles de Alex Mula y de ranking Teca, en el primer tiempo le dieron los 3 puntos, pese al empate transitorio de Jan Bodiger. Con esta victoria, el equipo de Kuto Fuentes es décimo con 33 unidades y está a 8 de la zona de playoff de ascenso. La próxima fecha recibe al Real Oviedo el 22 de febrero. En partido por la jornada 36 del Brasileirao, el Fluminense consiguió un triunfo por 3 a 1 en su visita al Ceará. El atacante peruano Fernando Pacheco ingresó a los 86 minutos de juego. El cuadro del Flu se impuso con tantos de Kennedy a los 45, Martínez a los 59 y Samuel a los 88. Para los locales descontó Vinicius a los 78. Fluminense ganó y llegó a los 60 puntos en el torneo brasileño y se mantiene a dos de las posiciones de acceso directo a la Copa Libertadores. Por lo pronto, está en el quinto lugar y se enfrentaría al Ayacucho Fudoclub. Tras la salida del técnico rumano Razvan Luchescu, debido a resultados negativos, en diálogo con la sobremesa de Radio Ovación, el volante nacional que viene brillando en la Liga de España, Renato Tapia, habló de lo que será esta fecha doble para Perú. Con la camiseta de la selección, se juega hasta en la luna. Con eso, no hay tema de discusión. Si me preguntan si puedo jugar, siempre diré que sí, pero los que deciden son ellos. Todavía queda un mes y veremos lo que sucede en ese tiempo. Somos un grupo que nos conocemos y tenemos mucha autocrítica. Estos seis puntos en marzo nos vendrían muy bien y no son negociables y eso apuntamos. Si trabajas duro y te esfuerzas, tienes paciencia y perseverancia, el tiempo siempre te premia y ese fue mi caso. Con el Celta, estamos mentalizados en no volver a las temporadas pasadas en las que se pelea el descenso. Nos va a ayudar muchísimo llegar a los 40 puntos. Estamos a seis de competiciones europeas, pero eso va a llegar con esfuerzo y jugando con la misma intensidad. Por ahí involucrándome un poco más en lo ofensivo, tratar de sumarle eso a mi juego. Cuesta mucho en la función que yo tengo en el campo, pero conforme de que pase el tiempo y depende del sistema, ya se verá. El club Atlético Obrado de Piura anunció que el portero Ronald Elbanana Ruiz jugará esta temporada en el equipo piurano. El experimentado arquero de 33 años disputó la temporada pasada con el Carlos Stein 1530 minutos repartido en 17 partidos. Cabe recordar que la semana pasada el patrimonio de Piura anunció los fichajes de Paolo de la Aza, Mario Ceballos, Víctor Labrín y del colombiano Johnny Cano. El presidente de la Azafab, Roberto Silva Pro, no se cayó nada y se refirió sobre la gran informalidad con la que se manejan las cosas en el club Yacuabamba. El caso de Yacuabamba es un caso palpable del por qué estamos peleando para que la Copa Perú no tenga un cupo directo a primera división. Son equipos chicha, sin estructura, sin infraestructura y que por lo general son presidencialistas, no cuentan ni con gerentes deportivos, ni contadores, ni administradores, así funcionan. Conversé con Hernán Saavedra, el presidente del equipo, y veo que él creía que los futbolistas son su chacra y podía decirles que no les pagaría simplemente porque él lo decidía. Me confesó que cuando lo sacaron de Yacuabamba y le dijeron que no podía jugar ahí y lo mandaban a Cajabamba, estaba preocupado porque no sabía cómo iba a ser su gente para ver los partidos de su equipo. Pensaba cuánto le costaría televisar los partidos, pero luego se enteró que al contrario, le iban a pagar por televisar sus partidos. Esto demuestra la desinformación que existe. La Universidad César Vallejo anunció que la Comebol le autorizó el cambio de escenario para jugar la Comebol Libertadores 2021 y el encuentro contra Caracas será en la ciudad de Lima. El partido de ida se jugará el 24 de febrero a las 5 y cuarto de la tarde en el Estadio Monumental de Lima, mientras que la vuelta será el 3 de marzo en el mismo horario en el Estadio Olímpico de Caracas. Vallejo será el primer equipo peruano en tener actividad internacional. Al parecer la historia de Manuel Herrera en Sporting Cristal llegó a su final. Según el periodista argentino Valen Arnedo informó que el delantero llegó a un acuerdo con Argentino Juniors y este lunes por la noche estaría viajando para pasar los exámenes médicos. En diálogo con Barrio Fútbol, Valen Arnedo explicó que Herrera se encuentra emocionado por afrontar este reto deportivo y pasar tiempo con su familia. Sporting Cristal intentó renovar el contrato del atacante que vence el 31 de diciembre del 2021, pero Emanuel quiere regresar a Argentina. Hace más de una semana estaba negociando. La única traba que hubo fue que Sporting Cristal intentó renovarle el contrato el sábado, pero el deseo del jugador para volver a Argentina venció todo finalmente. Confiamos de que esta noche Emanuel Herrera viajará a Argentina. Mañana se realizará la revisión médica y será jugador de Argentinos Juniors. Aún falta la oficialización de la partida de Herrera, pero en Sporting Cristal ya estarían buscando un nuevo delantero. La directiva Celeste analiza las opciones que van desde el argentino de 32 años, Marcos Riquelme, hasta el peruano Altair Rodríguez. Así que veremos lo que pasa en las próximas horas. Y este video llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro. Coronados Gamers, Kiki Cardoza, César Astete, Eduardo Saldarriaga, Gustavo Espinosa, De Esquina, El Don Nadie, Carlos Quiña, Sebastián Díaz Lázaro, Nicolás Facundo, Aira Andonaire, Enrique Llanayaco, Jeflox, Ángel Benjamín González Iguas, Renato y un saludo especial a nuestros miembros master, Sebastián Cimpeón, Giancarlos Stein Ceballos, Mario Aira Picoy, Freddy Segura, Andy, y honramos con un saludo especial al dios del canal, Brian Maldonado, José Albújar, Asmodeus, Carlos Fernández Atawe, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, blogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres entrar a las noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau. ¡Suscríbete al canal!